Hola, buenas tardes, mi nombre es Patricio Morales, soy el jefe técnico de la unidad operativa número 3 del programa de desarrollo territorial indígena, el día de hoy vamos a hacer un video donde vamos a preparar un algachem artesanal y bueno, primero que todo quiero dar las gracias a Rafael Malimán, él está buscando su espacio, su previo, algunos de los insumos que vamos a detallar un poco más a continuación para poder generar este producto que es un muy buen fertilizante para que se aplique foliarmente, o sea hacia las hojas, en distintos cultivos y que ayuda a prevenir enfermedades y a darle más vigor para que las plantas crezcan con mucho más verdes, mucho más sanas. Hola, buenas tardes amigos, mi nombre es Rafael Malimán Aguilera, productor de praderas, de hortalizas, de leche de ovejas y muy motivado con la compañía de dos patos para poder hacer este fermentado y poderlo aplicar en nuestros cultivos, sobre todo en las papas chilotas y el ajo chilote, que son los productos que más utilizamos. Bueno, algunos de los materiales que vamos a necesitar son un tambor, en particular nosotros estamos trabajando con casi 200 litros, pero eso es súper adaptable al tambor que tengan desocupados en base a los materiales. Tenemos la lamilla recolectada desde la costa misma, ya, con otras algas pardas, esta en particular va a entregar hormonas y va a entregar el nitrógeno que le va a dar el verdor a las plantas para que crezcan más fuertes, más sanas y más vigorosas. El mantillo de bosque, que va a dar toda la, toda la base de microorganismos que van a ayudar en la fermentación de estas algas que mostrémos recién. Bueno, aquí tenemos el guano maduro de ovejas que la mayoría de ustedes tienen, ya este debe tener un par de meses, y por ende ya está... mucho más suave, descompuesto para poder aplicarlo, el humo de lombriz, ya. Y esto es lo que hacen las lombrices perifornianas. Este es un suelo que tiene muy buena cantidad de nutrientes diversos, y a la vez tiene componentes fúlbicos y únicos, que ayudan a dar la estructura del suelo. Tenemos la famosa chancaca, que va a ser como uno de los detonantes de la levadura. Esta es la leche que vamos a utilizar para activar con el azúcar las levaduras. El tambor está lleno de agua, que puede ser agua de vertiente, puede ser agua, ojalá sin clorar, ya. Para la gente que tenga agua potable rural, idealmente, si el que va a utilizar esa agua, es dejar el tiesto lleno, y después por lo menos dejarlo un día que se desflore y que se vaya el cloro, porque en general, el puesto al sol se va. Acá tenemos un revolvedor, que nos sirve para soplar hacia adentro, porque este es un proceso que necesita mucho oxígeno, entonces, con este tubo de PVC, lo que vamos a hacer es soplar hacia adentro, porque esta cosa se tiene que estar trabajando alrededor de un mes, este proceso, y durante ese mes se tiene que estar todos los días entre revolviendo y oxigenando con este tubo. Entonces, ahora nosotros en particular vamos a agregar una tecnología un poco mayor, pero que la verdad es bastante económica dentro de todo. Esta es una bomba de acuario, que se puede encontrar en la misma comuna de Ancud, y esta que ustedes ven, puede llegar a oxigenar todo ese tambor 200 litros e inclusive más, y tiene un costo bastante económico, de hecho, la misma bomba sale como 8000 pesos para la gente que actualmente llegue a tratar de evitar este tema de revolver y de aplicar el oxígeno con el soplido. Entonces, esto nos va a ayudar harto, porque va a permitir que sea independiente del proceso. Y bueno, que nos da la obra, vamos a empezar con el trabajo. Así debe quedar el alga chem terminado. Idealmente revolver y airear a través del tubo de PVC. Bueno, con Rafael, ya hemos terminado de elaborar el alga chem, al menos su primera parte, ya que ahora acaba de esperarnos 30 días al menos para embotellar y almacenar. Así que bueno, muchas gracias a Rafael por ayudarnos, por presentar su espacio, por querer hacer estas pruebas, y por mostrar que los biopreparados son una alternativa a los productos químicos y que son de bastante fiabilidad. Ya vamos a ver algunos otros que están desde el mercado, pero haciendo esto, todos podrían tener perfectamente fertilizantes para todo el año y para superficies no menores. Hay que saber que los precios del alga chem en el mercado son muy altos, es muy caro. Y esto nos brinde muchos litros de fertilizantes. Así que cuando estén preparados vamos a hablar de los rendimientos, que es importante, porque eso importa cuánto nos cuesta el precio. Bueno, ahí van a tener una visión clara de cuánto es lo que podemos producir de esto, de cuál depolarlo, versus lo que podría habernos salido comprándolo, para que hagan una oferta, una comparación al menos del precio, porque en calidad debería ser bastante buena, ya que estamos dando todas las alternativas para que se dé con un buen producto final. Así que bueno, nos volvemos la próxima vez. Muchas gracias Rafael nuevamente. Gracias. Hasta luego. Chau chau.